Estamos con vos para charlar sobre los enquinchados en el Frente Costero, que es uno de los temas que nos preguntaron en reiteradas oportunidades. ¿Qué es lo que están realizando allí ya desde hace tiempo, en todas las playas de nuestro partido? En realidad los enquinchados comienzan con la reforma del Frente Marítimo de Pinamar. No es algo nuevo, es algo que se sigue haciendo progresivamente y que habrá que seguir, ¿no es cierto? Porque, bueno, la dinámica de la arena hay que ir manejándola, relevando la situación y viendo dónde hace más falta o menos falta. En este momento nosotros lo que hicimos fue, a través de un fondo afectado que tenemos en la dirección de Frente Marítimo, que es un fondo específico para determinado tipo de gastos de remediación, un pliego licitatorio, como corresponde, que se hizo a través del HCD porque fue oferta única y que lo ganó una empresa local para hacer 2.052 metros de enquinchado en los lugares más vulnerables que nosotros seguimos reforzando. Eso no quiere decir que sean los únicos enquinchados que se puedan hacer o que se hacen, pero necesitamos reforzar algunos espacios que son realmente de necesidad urgente. Es por una cantidad de metros específicos, entonces. En esta oportunidad sí, pero es algo constante, ¿no? Hace falta seguir haciendo siempre. Lo que pasa es que el proceso es, suponte, en los lugares que ustedes van a notar ahora, que estamos levantando algunas de las pasarelas, que son segmentos móviles, que hay que levantarlos para que empiece a funcionar mejor la dinámica de arena, después llevan los enquinchados y después llevan, vamos a tratar de llegar en este periodo de gestión, a hacer lo que sería el repique directo botánico, que es la parte de las especies botánicas endémicas de playa que nosotros colocamos para esa recuperación de dunas, la formación de esa durna primaria, que nos genera una fortaleza en el reservorio del acuífero subterráneo, ¿no? ¿Y cuánta gente de la municipalidad está abocada a estas tareas que se realizan? No, en este momento las tareas las está haciendo una empresa privada y la, digamos, el área que hace de contralor de esto es Frente Marítimo, que depende de mí, por supuesto. Bueno, varias áreas que están involucradas en todo el procedimiento administrativo. ¿Cuál es el periodo de tiempo que lleva este trabajo que se está realizando ahora? Mirá, vos pensá que esto comenzó recién hace seis años, entonces nosotros lo que estamos haciendo es seguir tomando información para preparar la información científica necesaria para poder determinar algunos datos que no son a corto plazo, digamos. La naturaleza no se maneja como nosotros. Sí estamos cada vez tomando más información respecto a los beneficios de esta formación de dunas primarias en donde la interfase agua dulce o salada se mantiene con mayor seguridad y con mayor estabilidad, ¿no es cierto? Dependiendo, por supuesto, de la extracción también, pero son todas las variables que nosotros vamos manejando. ¡Gracias! ¡Gracias!